RUGE CON LOS LEONES DEL CARACAS ARRIBA LEONES RUGE, RUGE, RUGE LEON Si señores Grita la fanaticada Al estadio Porque en esta temporada El cara que es el campeón ¿Quién dice que no? RUGE, RUGE LEON Grita la fanaticada Porque en esta temporada El cara que es el campeón RUGE y la fanaticada Vibra llena de emoción Porque cuando juega el león Nuestros leones No se detienen por nada RUGE y se alegran las caradas Vibran llenas de emoción Y entonando su canción Baila el son de su tonada Rosa Belón León, 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 León León, León León, 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 León León, León RUGE, RUGE y la fanaticada Porque en esta temporada El cara que es el campeón RUGE, 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 León León, León, León León, León, León De Caracas, equipo campeón León, León, León De Caracas, equipo campeón RUGE Con los Leones del Caracas Una bulla, mi gente Leones arriba Leones campeones Que comience el juego Pa' que respeten Leones campeones Leones campeones Arriba, mi gente León, León, León